Recursos por 480 mil pesos recibieron los 106 ganadores del concurso estatal de artes hecho en Hidalgo 2014. La Secretaría de Desarrollo Social otorgó 480 mil pesos a artesanas y artesanos que resultaron ganadores en el primer concurso de artesanías hecho en Hidalgo 2014. Araceli y Las Fuentes, directora de Fomento Artesanal, señaló que se registraron más de 400 participantes de diversos municipios del estado, de entre quienes se premió con 5 mil pesos a cada uno de los 106 artesanos que intervinieron en las 14 categorías propuestas. Además se otorgaron 5 galardones a artesanos de amplia trayectoria, acompañados de un estímulo económico de 15 mil pesos cada uno. La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Geraldina García Gordillo, señaló que junto con FONART, el gobierno del estado buscará hacer alianzas para la comercialización de los productos, ya que el impulso se debe ver reflejado también en las ganancias para los artesanos y las artesanas. Con información de Tania Monroy e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página en internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.